Música A veces hay que ver más allá de la raja Sé muy bien que me comparas Que no naciones una palabra Las sensaciones son las que hablar Cuando te miro una sonrisa me revelas Quizás es tu pasado el que indique tu ignorancia Quizás es una manera de aparentar como te ganas Quizás es una manera de comparar que no se valga Quizás es que no anengas complementando mi triste alma No aceptas en tu vida fe de tus amigas que me valga Y no haces tu amargura comparando los ángeles Aceptas a tener una bella que no te hace falta Pero me parece esa cordura para pedir E va, le 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 va Oh, vas a decirme que vives felizmente junto a mi Que no quieres a ambos de igual manera De igual manera junto a ti Quizás es tu pasado el que indique tu ignorancia Quizás es una manera de aparentar como te engañas Quizás es una manera de comparar que no se valga O quizás es que no anengas complementando mi triste alma No aceptas en tu vida en la madre que no me valga Quizás es una manera de propagar mi triste alma Y no haces tu amargura turpmceksin ¡Ahora dezugefali su pareja! Quizás es una manera de aparentar como te causas ¡Ahora deigmundas opciones y encercar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!